Y esto me llevó a la cancha, y este día no voy a mirarlo Mi corazón teniendo la alegría, te hemos trajado y te he enamorado Y así pasaron muchos años, te va a la cancha y todo para verte Si no me falta que diga la gente, con mi vida, mi vida, mi vida, no te amo No hay tanto paz, no te quiero, mi vida, 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 mi Gracias por ver el video.